Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, los viernes estamos leyendo este diccionario de psicoanálisis de La Planche y Pontalice, espero que les esté gustando, hoy vamos a leer el concepto de agresividad. Agresividad, tendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en conductas reales o fantasmáticas, dirigidas a dañar a otro, a destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo, etc. La agresión puede adoptar modalidades distintas de la acción motriz violenta y destructiva, no hay conducta tanto negativa como positiva, tanto simbólica como efectivamente realizada, que no pueda funcionar como agresión. El psicoanálisis ha concedido una importancia cada vez mayor a la agresividad, señalando que actúa precozmente en el desarrollo del sujeto y subrayando el complejo juego de su unión y de su unión con la sexualidad. Esta evolución de las ideas ha culminado en el intento de buscar para la agresividad un substrato pulsional único y fundamental en el concepto de pulsión de muerte. Es corriente la opinión de que Freud reconoció con lentitud la importancia de la agresividad. No fue él mismo quien autorizó tal creencia. ¿Por qué? Pregunta. ¿Hemos necesitado tanto tiempo para decidirnos a reconocer la existencia de una pulsión agresiva? ¿Por qué dudábamos en utilizar para la teoría hechos que resultaban evidentes y familiares a todo individuo? De hecho, las dos preguntas planteadas por Freud deben considerarse por separado, puesto que si bien es perfectamente cierto que la hipótesis de una pulsión agresiva autónoma emitida por Adler en 1908 fue durante mucho tiempo rechazada por Freud. Sería por el contrario inexacto afirmar que la teoría psicoanalítica antes de la vuelta de 1920 rehusara considerar las conductas agresivas. Fácilmente se puede demostrar esto a varios niveles. En primer lugar, en la cura, en la que Freud constata muy pronto la resistencia con su matiz agresivo, el paciente hasta entonces tan bueno y tan leal se vuelve grosero, falso o rebelde, simulador hasta el momento en que yo se lo digo y logro así doblegar su carácter. Es más, Freud, a partir del caso de Dora, fragmento de un análisis de histeria en 1905, considera la intervención de la agresividad como un rasgo particular del tratamiento psicoanalítico. El enfermo en el curso de otros tratamientos evoca solo transferencias afectuosas y amicales en favor de su curación. Por el contrario, en el psicoanálisis es preciso develar y utilizar para el análisis volviéndolas conscientes. Todas las nociones incluidas las hostiles. Al principio la transferencia se le presentó a Freud como resistencia. Esta es en gran parte debida a lo que él llamara transferencia negativa. La clínica le impone la idea de que las tendencias hostiles son de singular importancia en determinadas afecciones. Neurosis obsesiva, paranoia, el concepto ambivalencia connota la coexistencia en un mismo plano de amor y odio, sino al nivel metapsicológico más fundamental, por lo menos en la experiencia. Mencionamos además el análisis que efectúa Freud el chiste, según el cual este, cuando uno no tiene un fin en sí mismo, como es el caso del chiste inocente, solo puede estar al servicio de dos tendencias, o bien se trata de un chiste hostil al servicio de la agresión, la sátira, la defensa, o bien de un chiste obsceno. A este respecto Freud habla en varias ocasiones de pulsión hostil, tendencia hostil. Finalmente el complejo de Edipo fue descubierto en un principio como una conjunción de deseos amorosos y hostiles. Siendo representado por primera vez en la interpretación de los sueños bajo el título Sueños de muerte de personas queridas, su elaboración progresiva condujo a hacer intervenir cada vez más estos dos tipos de deseo en las diferentes constelaciones posibles. La variedad, extensión e importancia de estos fenómenos reclamaban una explicación a nivel de la primera teoría de las pulsiones. Esquemáticamente puede decirse que la respuesta de Freud se escalona en varios planos. Uno, se rehúsa hipostasiar, tras estas tendencias y conductas agresivas de una pulsión específica, es porque le parece que una tal concepción conduciría a atribuir a una sola pulsión, lo que según él caracteriza esencialmente a la pulsión, es decir, el ser un empuje del cual no se puede huir, que exige del aparato psíquico un cierto trabajo y que pone en movimiento la motilidad. En este sentido, para realizar sus fines, incluso, aunque estos sean pasivos, ser amado, ser visto, etc., la pulsión exige una actividad que puede tener que vencer obstáculos. Toda pulsión es un fragmento de actividad. Dos, ya es sabido que en la primera teoría de las pulsiones se oponían a las pulsiones sexuales las pulsiones de autoconservación. De un modo general, la función de estas últimas es el mantenimiento y la afirmación de la existencia individual. Dentro de este marco teórico se intenta explicar mediante un complicado interjuego de estos dos grandes tipos de pulsiones las conductas o sentimientos tan manifiestamente agresivos como el sadismo o el odio. La lectura de las pulsiones y sus destinos pone de manifiesto que Freud ya disponía de una teoría metapsicológica de la agresividad. La transformación aparente del amor en odio no es más que una ilusión. El odio no es un amor negativo. Tiene su propio origen, cuya complejidad señala Freud, siendo su tesis central que los verdaderos prototipos de la relación de odio no provienen de la vida sexual, sino de la lucha del yo por su conservación y afirmación. 3. Finalmente, en la esfera de las pulsiones de autoconservación, Freud especifica ya como una función, ya incluso como una pulsión independiente, la actividad de asegurar su dominio sobre el objeto. V.A.C. pulsión de apoderamiento. Con este concepto parece querer significar una especie de campo intermedio entre la simple actividad inherente a toda función y una tendencia a la destrucción por la destrucción. La pulsión de apoderamiento constituye una pulsión independiente ligada a un aparato especial, la musculatura, y a una fase precisa de la evolución, fase sádico-anal. Pero por otra parte, dañar el objeto o aniquilarlo le es indiferente, por cuanto la consideración del otro y de su sufrimiento solo aparecen en la vuelta masoquista, tiempo en el cual la pulsión de apoderamiento se vuelve indiscernible de la excitación sexual que provoca sadismo-masoquismo. Con la última teoría de las pulsiones, la agresividad pasa a desempeñar un papel más importante y a ocupar un lugar distinto en la teoría. La teoría explícita de Freud referente a la agresividad puede resumirse como sigue. Una parte de la pulsión de muerte se pone directamente al servicio de la pulsión sexual, donde su función es importante. Hallamos aquí el sadismo propiamente dicho. Por otra parte, no acompaña esta desviación hacia el exterior, sino que permanece en el organismo, donde queda ligada libidinalmente con la ayuda de la excitación sexual que la acompaña. Aquí reconocemos el masoquismo originario erógeno. El término pulsión agresiva lo reserva a Freud casi siempre para designar la parte de la pulsión de muerte dirigida hacia el exterior con la ayuda especial de la musculatura. Se observará que esta pulsión agresiva y quizá también la tendencia a la autodestrucción solamente puede ser captado, según Freud, en su unión con la sexualidad. El dualismo, pulsiones de vida, pulsiones de muerte, es asimilado a menudo por los psicoanalistas, al de la sexualidad y agresividad, y el propio Freud se manifestó en ocasiones en este sentido, pero tal asimilación precisa varias observaciones. 1. Los hechos invocados por Freud, en más allá del principio del placer, para justificar la introducción del concepto de pulsión de muerte, constituyen fenómenos en los cuales se afirma la compulsión a la repetición, y ésta no se halla en relación electiva con conductas agresivas. 2. Si en el campo de la agresividad algunos fenómenos adquieren cada vez mayor importancia para Freud, son precisamente todos aquellos que indican una autoagresión clínica del duelo y de la melancolía, sentimiento de culpabilidad inconsciente, reacción terapéutica negativa, etcétera. Fenómenos que le conducen a hablar de las misteriosas tendencias masoquistas del yo. 3. Desde el punto de vista de los conceptos que aquí intervienen, las pulsiones de vida o eros, distan de ser simplemente un nuevo nombre para designar lo que antes se denominaba sexualidad. En efecto, con el término eros, Freud designa el conjunto de pulsiones que crean o conservan unidades, de forma que en ellas se incluyen no sólo las pulsiones sexuales, en tanto que tienden a conservar la especie, sino también las pulsiones de autoconservación dirigidas a conservar y a afirmar la existencia individual. 4. Al mismo tiempo, el concepto de pulsión de muerte no es simplemente un concepto genérico que abarque sin distinción todo lo que con anterioridad se describía como manifestaciones agresivas y solamente esto. En efecto, parte de lo que podría llamarse lucha por la vida pertenece ciertamente al eros y a la inversa. La pulsión de muerte recoge a su vez y con certeza de un modo más definido lo que Freud había reconocido en la sexualidad humana como específico del deseo inconsciente, su irreductibilidad, su insistencia, su carácter arreal y desde el punto de vista económico su tendencia a la reducción absoluta de las tensiones. Cabe preguntarse en qué aspecto se modifica el concepto de agresividad a partir de 1920. ¿Podría responderse qué? 1. Se amplía el campo de fenómenos en los que se reconoce la intervención de la agresividad. Por una parte, la concepción de una pulsión destructiva susceptible de desviarse hacia afuera o de retornar hacia adentro conduce a ser que los avatares del sadomasoquismo, una realidad sumamente compleja capaz de explicar numerosas modalidades de la vida psíquica. Por otra parte, la agresividad no se aplica tan sólo a las relaciones objetales o consigo mismo, sino también a las relaciones entre las diferentes instancias psíquicas, conflicto entre el super yo y el yo. 2. Al localizar la pulsión de muerte en su origen en la propia persona y al hacer de la autoagresión el principio mismo de la agresividad, Freud destruye la noción de agresividad clásicamente descrita como un modo de relación con otro, como una violencia ejercida sobre otro. Aquí quizá convendría oponer a ciertas declaraciones de Freud sobre la malignidad natural del hombre, la originalidad de su propia teoría. 3. Finalmente, ¿permite la última teoría de las pulsiones definir mejor la agresividad en relación con el concepto de actividad? Como ha hecho observar Daniel Lagange, a primera vista la actividad aparece como un concepto mucho más amplio que el de la agresividad. Todos los procesos biológicos o psicológicos constituyen formas de actividad, por consiguiente la agresividad en principio no significaría otra cosa que ciertas formas de actividad. Ahora bien, en la medida en que Freud tiende a situar en el lado del eros todo lo perteneciente a los comportamientos vitales, invita a preguntarse qué es lo que define el comportamiento agresivo. Un elemento de respuesta puede proporcionarlo el concepto unión-desunión. Este significa no sólo la existencia de uniones pulsionales en diversas proporciones, sino que comporta además la idea que la desunión es, en el fondo, el triunfo de la pulsión de destrucción. En cuanto éste, se dirige a destruir los conjuntos que, a la inversa, el eros tiende a crear y a mantener. Desde este punto de vista, la agresividad sería una fuerza radicalmente desorganizadora y fragmentadora. Estas características han sido asimismo subrayadas por los autores que, como Melanie Klein, insisten en el papel predominante desempeñado por las pulsiones agresivas desde la primera infancia. Como puede verse, tal concepción está en relación directa con la evolución que ha experimentado en psicología el sentido de los términos creados con la raíz de agresión, especialmente en el idioma inglés. En English y English, en su diccionario general de términos psicológicos y psicoanalíticos, hacen observar que el sentido de la palabra agresiveness se ha ido debilitando cada vez más hasta perder toda connotación de hostilidad y convertirse en sinónimo de espíritu emprendedor, energía, actividad. En cambio, la palabra agresivity habría experimentado una menor modificación de sentido pudiendo inscribirse mejor en la serie aggression to agress. Desde un punto de vista terminológico, señalemos que en el idioma de Freud encontramos una sola palabra agresión para designar tanto las agresiones como la agresividad. Espero que les estén gustando todos estos conceptos psicoanalíticos de este diccionario de psicoanálisis de La Planche y Pontaliz. Este concepto de agresividad estuvo un poco agresivo, bastante amplio, pero espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo viernes para leer otro concepto psicoanalítico.